Un día caminaba, muy triste por ahí, mi corazón gritaba, ya no quiero vivir. Sintiendo mis tristezas, oí hablar de mi Jesús. Decía que me amaba, que habrías reto por ti en la cruz. Y ahora en ese momento, al recordar el tiempo, desde el tiempo que perdí sin saber de ti. Y ahí está mi vida y mi voz para cantar, para alabarte, Señor, y aquí está. Distancias de amar, de vivir, de perdonar. Más por más, Señor, a mi corazón. Más por más, Señor, a mi corazón. Más por más, Señor, siempre fiel. 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 Amén. 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 ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! Un día caminaba, muy triste por ahí. Mi corazón gritaba, ya no quiero vivir. Sintiendo mis tristezas, oí hablar de mi Jesús. Decía que me amaba, que había sueño por ti en la cruz. Y ahora en ese momento, al recordar el tiempo, ese tiempo que perdí sin saber de ti. Y aquí está mi vida y mi voz. Para cantar, para alabarte al Señor. Y aquí está. Distancias de amar, de vivir, de perdonar. ¡Gracias por ver el video! 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 Señor Vos al saber Cuánto me amas Cómo me miras Cómo me amas Cuánto me miras Cómo me hablas Sin palabras Vos al saber Que me llamaste Que pronunciaste Mi nombre Y me preparas Una morada Para que viva eternamente Junto a ti Es que en mí Libra mi corazón Todo me nega Señor Que me puede faltar Por mí No me puedo callar Cuando te amo Señor Me llamaste a mí Tú y yo Siento quiero ser Amén.